¡Pero mal c***o! ¡Bájame de esto que esto está muy alto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey madre! ¡Se me pusieron camelas, cucos! ¡Bájame, per c***o! ¡Que yo sea tu mamá! ¡Pero me importa un c***o mal c***o! ¡Bájame por la Santa Cruz! ¡Bájame, per c***o! ¡Pura p***o! ¡Pura p***o! ¡Susisto que tengo 10 tripliques!